¡Suscríbete! 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 ¡Vuelva allá! Alianza, mi gran alianza Dios, ay tú de mis amores, nacido en esta tierra, mi querida Subiana. Cuando tú sales a la cancha, te miran con respeto, las graderías rugen, aclamando tu nombre. Más igual que aguante, jugando como sabes, el norte, subicentro, conocen de tu garra. No sé solo el truco, te amargan las derrotas, pero tú sigues siendo mi gran alianza de oro. No sé solo el truco, te amargan las derrotas, pero tú sigues siendo mi gran alianza de oro. Arriba alianza, alianza de oro, grande entre grandes. Alianza de oro, arriba alianza de oro, grande entre grandes. 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 El deseo Kings Perú, de corazón para la alianza Atlético. Arriba alianza de oro, grande entre grandes. Capacita es mi canción. ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!